hermano bienvenido como siempre cuéntanos acerca de esta confusión que hubo en el día de ayer donde supuestamente se había se habla de un secuestro de unas niñas de tus niñas verdad que cuéntanos acerca de todo lo sucedido muy buenas tardes mi nombre es juan andrés villanueva soy comerciante bien sucede que mi niña me llaman me dan una alerta que alguien está tocando la puerta yo acudo como padre donde ella a ver qué es lo que está pasando cuando subo donde ella me dicen que una persona le tocó la puerta con la misma característica con que yo me encuentro con esta señora que está aquí cuando sucede que bajo otra vez encuentro en un muño de gente haciendo énfasis de lo que ya todo el mundo sabe en las redes que están robando los niños entonces cuando vamos allá al sitio donde ella labora que tiene su negocio porque siempre la he conocido como una señora trabajadora sucede que la policía la presa vamos al cuartel y cuando ella se quita la margarilla me doy cuenta que es una señora que yo he compartido con ella hemos negociado juntos y hemos tratado juntos cuando vienen los municipios y hacen eco de eso no me dejan hablar ni nada ni nada no me dejan expresarme me entiendes yo a esa señora no le puse una querella yo a ella no he intentado con su integridad física ni nada solo que hubo una pequeña confusión solo es una señora trabajadora y ejemplar en cuanto yo tengo que decir al respecto que dama su nombre bienvenida como siempre sabemos el impasse que pasó junto a su familia cuéntenos acerca de lo sucedido buenas tardes mi nombre es Anarda bueno yo ya yo lo hablé anoche pero este niño me confundió fue yo dije bueno y que lo que está pasando cuando llegaron allá a mi negocio porque tengo un negocio y me dijeron que me habían apresado porque me estaban confundiendo con una secuestradora y yo le dije bueno pues entonces vamos chévenme y cuando llego allá al cuartel una multitud de gente queriéndome agredir gracias a dios y a la policía no me hicieron nada pero yo lo que quiero es que mi nombre quede limpio es lo único que yo quiero porque ya ustedes saben todo el mundo que yo no soy de nada ni soy tampoco un arroba niño de lo importante ese momento que usted pasó tan amargo muy amable la marca usted bueno eso me marcó a mí para siempre porque algo que nosotros dominicanos tenemos que aprender tenemos que aprender a mirar ya saber lo que van a hacer antes de poner a decir cosas que no que no son como te digo que no deben de estar culpando personas inocentes no deben de estar culpando personas inocentes como soy yo y como son mis hijos que nadie no conoce como delincuentes ni como ladrona ni como nada y eso me me ha afectado mucho pero nada le doy gracias a dios que sólo fue eso muchachos ustedes como hijos y con este infase que pasaron que tienen que decir bueno yo me pino al respecto no tengo nada que decir gracias a dios como dice mi madre todo se resolvió gracias al señor y colaboró y tan solo fue un simple suceso que fue un malentendido mensaje al pueblo con lo sucedido cuando quieren tomar justicia por sus manos en casos como el de ustedes que son inocentes exactamente nosotros pasamos un susto feo pero gracias a dios no pasó más de ahí de aquella persona que actúan por impulso disculpa qué mensaje tú le da aquella persona que actúan por impulso así cuando tienen delante a alguien inocente como bueno que en verdad yo le aconsejaría que esa no es forma de recibir a una persona a querer agredirla sin saber sin tener conocimiento de lo sucedido deberían primero de investigar e informarse bien para después actuar porque eso no son forma en verdad de nosotros como seres humanos no son forma como nosotros no somos animales muchas gracias no quiere quitar el no se bese